Bueno, la verdad que contento, contento por estar trabajando bien, en lo personal me siento físicamente bien y bueno, eso es lo que yo quiero para poder retomar mi nivel y aportar el equipo y en lo grupal creo que el equipo esta fecha creo que, bueno, esperemos que nos haya servido para revalidar lo que hemos hecho bien, creo que tenemos muchísima calidad para estar en los puestos donde estamos, entonces nada, yo creo que Monterrey se merece estar en los primeros planos y tenemos que demostrarlo, entonces creo que estamos pensando en el partido el sábado. Bueno, yo creo que no estoy tan lejos, creo que sé cómo me preparo, sé lo que necesito hacer para estar de la mejor manera como llegué aquí a Monterrey y bueno, yo creo que trabajando es que se consigue, se consiguen las cosas, pero personalmente creo que es jugando, si tiene unos minutos tiene que mostrarlo en el terreno de juego, yo creo que pasa por ahí, la verdad que me estoy trabajando de la mejor manera y bueno, yo creo que nada más que hay que retomar la confianza y tener minutos para así mismo tener más confianza. Buenos días, Adrián Maldonado de Once, ayer comentaba Marcelo que él pensaba que aún quedaba tiempo para que Monterrey pudiera estar en el primero, en el segundo lugar, los últimos dos torneos, los primeros con Diego hacen 30 puntos en ambos, ahora con 12, crees, más allá de las matemáticas, por cómo sientes el equipo, qué tienen para superar esa cuota. No, yo creo que tienes razón porque aún falta mucho, pero creo que hay que demostrarlo en el terreno de juego, yo creo que ganando dos o tres partidos de seguido te subes arriba en la tabla y creo que hace rato no nos veíamos en esta posición, pero hay que aceptarla y ahorita nada más queda trabajar, prepararse de la mejor manera y salir a ganar los partidos que vienen. ¿Qué tal, Áviles? Buenos días, Oscar Gallardo de ESPN. ¿Qué tan importante para ustedes es el, sería, mejor dicho, el tratar de llegar a aquel partido de visita contra el Cruz Azul con dos victorias en casa? Hoy parece que tienen un buen escenario con dos encuentros como local para tratar de obtener un triunfo fuera de casa, algo que se les ha complicado. Bueno, no me fijo en los partidos que vienen, me fijo en el del sábado primeramente, pero siendo así creo que pasa todo por el partido del sábado y después el siguiente, si ganas el partido del sábado creo que te da un ánimo bastante alto, si ganas jugando bien mucho mejor, entonces creo que estamos mentalizados en este partido primero, ya lo demás vendrá, entonces creo que el equipo está fuerte y unido, que es lo más importante. Buenos días, Áviles, José Elgueta de Multimedios Deportes y RG La Deportiva, estamos en vivo en estos momentos. Para preguntarte por el partido justamente de este fin de semana, qué tan complicado lo ven, viene una de las mejores ofensivas también del torneo y por otra parte la relación con Vincent Jansen que se vio bien iniciando el partido amistoso que tuvieron allá en León, cómo está la conexión en el mismo plantel. Bueno, lo primero creo que va a ser un partido bastante complicado, en casa viene jugando muy bien y la verdad que tiene jugadores de mucha calidad, pero nosotros tenemos que salir a ganar de local con nuestra gente, tenemos que demostrar que tenemos que estar en los primeros lugares y para eso pues tenemos que demostrarlo en el terreno de juego y creo que va a ser fundamental sacar tres puntos. Y creo que Jansen pues la verdad que viene muy bien, es un jugador de mucha calidad, tiene muchas ganas, se le ve en cada entrenamiento, entonces nada, esperemos que pueda jugar y pueda demostrar lo que tiene, la verdad que nos va a ayudar muchísimo y bueno, esperemos que todos tenemos para el mismo lado. En el sentido de Vincent Jansen, el equipo por lo regular en los últimos años ha tenido una opción que es un delantero, jugar y después son dos puntas abiertas, ¿qué tan adaptable puede ser que durante esta segunda parte del torneo el equipo ya pueda jugar con dos puntas pensando en Funes Mori y Vincent Jansen y detrás hombres como tú, Dorland Pavón o Maxi Mesa incluso Rodolfo Pizarro. Bueno, la verdad, no de eso si no, no sé qué decirte porque eso ya es decisión del técnico como para el equipo, qué formación quiera para hacerle más daño al rival, a mí si me utilizan la posición que sea, voy a tratar de dar lo mejor y aportar al equipo lo que siempre he hecho. Vamos con las últimas dos preguntas, José y Carlos. Abel, es una más de mi parte, Rodolfo Pizarro tuvo que ser operado en Estados Unidos con la selección por la apendicitis, seguramente se perderá un mes o capaz y menos, ¿qué tan importante o qué tanto duele la ausencia de un jugador como Rodolfo Pizarro también en el plantel? Bueno, la verdad que es muy duro, no solamente por el jugador sino por la persona y lo que le acaba de pasar, perdemos un compañero de mucha calidad y que nos suma bastante a la hora de jugar. Lo importante aquí es que Monterrey tiene jugadores de mucha calidad para poderlo suplantar, creo que el equipo está bastante amplio y tiene mucha calidad, entonces por ese lado creo que estamos tranquilos y bueno, yo creo que desearle la mejor de la recuperación para que esté de vuelta con nosotros. Aviles, por este lado, el día de ayer comentaba Barovero que hay un déficit jugando fuera de casa en el equipo, ¿cuál crees que sea el factor por el que Monterrey se ve tan distinto jugando fuera de casa? Bueno, yo creo que tiene razón porque los resultados últimamente no nos han acompañado, por ahí hemos jugado de pronto buenos partidos o hemos hecho buenas cosas y no hemos sacado resultados positivos, creo que pasa por momentos, te meten un gol y como que te entra esa desesperación de ir a empatar y por ahí caen los errores, pero bueno, son situaciones de juego, así es el fútbol y como te digo, tenemos tiempo para revertir la situación. Ahorita pensamos en el partido del sábado y ya lo que venga, tratar de hacerlo de la mejor manera. Última pregunta. Sí, buenos días Aviles. Cuando tú llegaste, jugaban a otro estilo, con otro entrenador, más vertical, y ahorita con Alonso están, en este torneo están tratando de jugar de distinta manera, posesión, construyendo desde abajo. A los delanteros, ¿cómo les ha costado esta adaptación a este nuevo estilo? ¿Les está beneficiando? ¿Están bateando como la defensa? ¿Qué nos puedes decir? No, pues la verdad, cada entrenador tiene su estilo y ya llevamos bastante tiempo con Diego, tratamos de hacerlo de la mejor manera, tratamos de adaptarnos al sistema que él quiere, si bien tú lo dices que con el cuerpo técnico anterior éramos más vertical, pero bueno, ahorita estamos con Diego y tenemos que adaptarnos de la mejor manera y sacar el mayor provecho para así mismo tener a Monterrey en los primeros planos. Muchas gracias Aviles, muchas gracias. 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 Gracias.